Abríguese con su colchita del tigre o del caballo, pero que sea San Marcos. Vamos a comenzar, ingeniero. Espero que te den algo, en verdad, ¿eh? Sí, no, ya, de hecho, los que se tapan la nariz para... Lleve dos, lleve tres. Lleve dos, lleve tres. Ellos son los que te pagan. Ellos pagan la vencer. Ya estamos en Más Seriones En Serio y póngase listo porque vienen las historias contadas en voz de su protagonista de estos sucesos inexplicables, tenebrosos. Y vamos a iniciar contigo, Silvia. Tenemos una recreación de algo que te sucedió. Ya sé. ¿La vemos y nos platicas? Sí, sí, sí. La verdad es que cuando me preguntaron, dije, ¿qué me pasa como paranormal? ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué me ha pasado? Y me acordé mucho de mi tía. Tenía una tía abuela que quería mucho y que estábamos muy cercanas. Ella pasó por un calvario de enfermedad antes de fallecer. Y ya estando cerca de su muerte, nos dijo que escogéramos algo para que la recordáramos, algún objeto de su casa. Nos pidió a todos los sobrinos, éramos pequeños. Escogimos, mi hermana y yo, bueno, ahí estábamos viendo, estábamos viendo, escogimos unos muñecos que giraban y daban vueltas de porcelana con la música. Estábamos viendo una película justo después, a pocos días de su muerte, estábamos viendo una película de terror, Juegos Diabólicos, y de repente empezamos a oír una música terrible y no entendíamos de dónde venía. Mi mamá nos dijo, ¿están escuchando lo que está pasando? Y no entendíamos. Nosotros, pues sí, la tele, le dijo, no, le pone pausa a la película y en ese instante, exactamente, a la televisión, y en ese instante empezamos a escuchar a los muñecos que no les habíamos dado cuerda, por supuesto, que estaban en mi cuarto, en mi habitación, sonando, dando vueltas y girando rápido. Y de repente empezó a bajar la velocidad, a bajar la velocidad, hasta que se empezó a distorsionar la música como diabólica, así. Y los muñecos seguían bailando. Por supuesto que nadie quiso moverse del cuarto de mis papás. Mi papá pareció, se despertó de la nada de los gritos que nos dieron, que empezamos a pegar, la verdad, del susto. Las tres, estábamos aterradas, mi papá se despertó, se enojó, nos regañó, apagó la tele y nos mandó a dormir, cosa que no hicimos, ni mi hermana, ni yo, nos lo tuvimos cada quien en sus cámaras, y no aparecimos hasta el otro día, porque era como muy claro para nosotros, como una señal, y sí sentíamos como un escalofrío. Sí, nunca, o sea, yo me lo había platicado de verdad que hasta que no lo viví, no lo creí. Se siente un escalofrío de una presencia extraña y se empezó a distorsionar muy feo la música. Lo que entendimos nosotros es que seguramente necesitaban misas y le mandamos a hacer unas misas por si las dudas, porque dijimos algo nos está despidiendo o algo quiere, ¿no? Algo quiere y no es dinero porque ya estaba muerta. ¿Qué hicieron con los muñecos? Ahí se quedaron. No los tiraron, no hicieron nada. No, 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 bien machas. Gracias. Se volvieron a sonar, la música por dentro, nos estábamos con los muñecos aterrados, por supuesto que ya no los tenía en mi cuarto, se nos pasó a mi hermana y ella ya se encargó, y después yo ya me casé y ella qué sabe qué habrá hecho con los muñecos. Pues ahora que están de moda las películas de muñecos, bueno, no, Chucky también, en Muñecos Diabólicos, siempre en Anabel también. Pero eran, ya sabes como muñequitos estos de porcelana, chiquitos de cuerda. No, de estos muy antiguos, de las abuelas. Mi abuela ya tenía 90 años cuando falleció. De esos que dan vueltas alrededor, como alajeros, como que van dando vueltas alrededor, sonando como canciones como para Elisa, este tipo de, ya sabes, de música. Y sonaba y sonaba, pero de repente se empezó a distorsionar y se oía fuerte, y se oía brrr, brrr, brrr. Y los muñecos se daban vuelta lento, 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 lento. No, bueno, susto de nuestra vida nos pegamos. Horrible. Muy bueno.